Oración de la noche de hoy domingo 27 de noviembre de 2022 Mi Padre del Cielo, antes de ir a dormir te quiero pedir que me acompañes, quédate conmigo esta noche y siempre. Derrama todo tu amor sobre tus hijos y danos la paz. En esta noche te ofrezco mi corazón para que vivas y reines en él porque soy tuyo. Sé que nada hay imposible para ti, que mi vida cuando está en tus manos está segura. Y mi corazón puede descansar tranquilamente porque está protegido por ti. Proclamo con todo mi ser que soy tuyo, en tus manos descansa mi ser, en ti está puesta mi existencia. Me pongo ante ti, porque para ti nunca soy forastero, en ti siempre hay espacio para que tu corazón sea la morada de mi ser. Quiero vivir la vida mirando siempre lo bueno, con esperanza, con optimismo, porque si tú tienes el control, no tengo por qué temer. Gracias, Señor, porque todo este día lo he vivido en tu presencia. Gracias por derramar tu amor en esta vasija de barro que es mi vida. Gracias por las noches, porque en ellas, como hoy, me siento protegido, acompañado y amado por ti. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Tu presencia para mí es la motivación más grande para seguir construyendo mi vida. Dame la capacidad para tomar las mejores decisiones. No permitas que me equivoque al decidir para que las consecuencias no me hagan daño. Sé que tú me otorgas mi descanso y plenitud. Tú me das la alegría para aceptar lo que soy y lo que vivo. En tus sendas encuentro lo mejor que me puede pasar. Todo mi ser está puesto en tus manos y te pido que actúes en mí mientras duermo. Para mañana sentirme liberado de todas esas ideas y recuerdos del ayer que me hacen sufrir. En esta noche, te pido por la familia que me has regalado. Te doy gracias por el amor que me das a través de mis padres y mis hermanos. Haz que siempre caminemos de tu mano por caminos de santidad que nos conduzcan a ti. Señor mío, quiero ser fiel solo a ti. Quiero que toda mi vida gire en torno a ti. Que mis palabras te anuncien. Que mis horas hablen del infinito amor que le tienes a la humanidad. No permitas que por mi ingenuidad y debilidad me aparte del camino del bien. Que tu fuerza me recubra en esta noche. Siento tu ternura en las manifestaciones claras de tu amor por mí. Gracias por bendecirme mientras duermo y por velar, porque mi noche sea agradable y recuperadora. Te suplico que mañana abras caminos de paz y amor para mí. Quiero alabarte y bendecirte por tu gran amor. Bendice a todos los que amo. Quiero darte gracias porque mientras duermo, preparas para mí este mundo en el que debo vivir y en el que debo realizarme como ser humano. Te pido que bendigas a todos los que voy a ver mañana y que ellos sean instrumento de bendición para mí. Gracias por el día que pasó y por la noche que llegó. Gracias por darme todo tu amor. Te amo y confío en ti. Gracias Señor, porque en esta noche y en todas las noches, mis palabras no son en vano. Te pido que me des la capacidad de descansar para despertar mañana. Si es tu santa voluntad, con muchas más ganas de luchar para descubrirte presente en cada situación. Antes de ir a descansar, te pido que el día de mañana bendigas las obras de mis manos. Que todo sea para tu gloria. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.